Solo necesito tu cuerpo inmóvil nada más, eh Hey, muy buenas a todos y bienvenidos al canal otra vez Estamos con Peri, di hola Peri Hola O el cuerpo inmóvil de Peri, como quieran verlo Y estamos en una, se podría decir, serie de Minecraft Donde estamos jugando con amigos No pensaba subir en un principio esto Pero como no tengo muchas cosas que he grabado para subir al canal Y necesito llenar un hueco, que pensé que se iba a llenar con otra cosa Pero al final no tengo suficiente tiempo para hacer esa cosa Vamos a subir esto, vale Que al final, esto empezó siendo una serie entre amigos chicos, eh Así que, esto es lo que tengo en el inventario en este momento Esta es la casa que hice en este momento Y este es el servidor que monté en mi página del servidor Después, posiblemente cuando vuelva de la internación Tenga otra serie En otra De otra cosa en el canal Si es que vuelvo de la operación, obviamente O no, Peri O si no, me quedo yo con el canal Che, ¿este es tu gato? No sé Che, es negro Si, se fue Si, ¿querés que hable este de rey ya? Chiste viejo Si, dime Si, dime Vete cuando empezaste a grabar, ¿no? No Joder A ver, le decís, ¿qué pasa? Minecraft no me anda ¿Pues como si te veo aquí? Eh, ¿está cargando una textura super realista o es... o es que no sé? Ah, ¿pusiste eso que te dije yo al principio? En realidad no, puse además de eso un shader, ya lo tenía puesto A ver No sé si te pasa por ponerle shader a la Minecraft Pero si ya los tenía antes, solo que los cambié por otros Ah, eh, anda para atrás de tu casa y muestra mi casa A ver, anda para atrás de tu casa y muestra mi casa ¿Tu casa? Para, para, ahí creo que me han... ahí está Para venir para acá Veo todo negro ¿Me da todo lo negro, qué? Veo todo negro Todo el Minecraft es negro, cumple Tengo que abrirme shader Mostrar la casa de neutro, mientras tanto ¿Cuál es la casa de neutro? Espera, espera, espera ¿Cómo casa de neutro? Anda en la aldea Es una, es una casa de la aldea Te vas a dar cuenta porque tiene, tiene hornos Ah, hornos y cofres, ¿no? Sí ¿Hasta qué hora se jugaron, quedaron jugando ustedes, desgraciados, la última noche? La última noche que jugamos con vos, fue, ya fue hasta la una Y él se fue a las, antes de un poquito a la una y se salió de cero Vale, eh, hagamos una cosa, creo que es esta Hagamos una cosa, Peri Eh Joder, hasta que ahora se quedaron desgraciados Y yo me quedé, yo también acordé que abrí luego el servidor otro día y me puse a jugar Fortísimo Vale Me puse a escuchar música en Spotify y Voy a lo que vi, tú, Juan Muy bien Tendría que tratar de, quiero ver una cosa, así No tendría, espera Y qué me querías decir, qué quería decir Espera Mojang Creo que le estoy poniendo las texturas antiguas al Minecraft Si querías hacer tú las miniaturas para esta serie Ah, ok Listo, ya está, tengo mi venta Espérame Creo que yo también Voy por ese rumbo Es un chiste, ¿no? Vale, espera Y casi me matas, cabrón Y ahora te doy un espadazo Ah, y otra cosa, chicos Primero me quedé un corazón Y creo que Es la serie esta Bueno, es el capítulo porque No sé cuántas horas llevo jugado yo en este Minecraft Eh, ¿dónde era lo de, para ver estatísticas? Ah, estatísticas ¿Dónde era el tiempo? Te dice ahí, literalmente, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el 7 Enseguida te lo dice Abajo de... Uso de mesa de crafteo ¿Qué hace mi gato acá? Distancia ¿Qué haces acá? Vamos para acá Uy, lo que me va a costar subir Llevar al gato acá Qué gracia Metros Metros, kilómetros, metros Urnaces Sugarbox, champs ¿Tengo distancia al caballo? Ah No, eso es distancia Acá Time Plashed Una hora con 50 minutos No se perdieron casi nada, chicos Un directito y poco más Lo que se pasa de los videos de Vegetta Básicamente Ok ¿Está mi gato por ahí? No, al menos que tu gato sea un hermoso creeper, no ¿Qué es lo que se me gato? Por mí, por favor, gracias Qué grande Ese es el creeper que todos queremos y amamos Voy por vos, así te muestro mi caso, ok? Solo eso me lo vas a mostrar Ah, no, no quiero Primero hay que dormir Bueno, pues voy Sí, tenemos que dormir Chau Termino aquí y voy a dormir, eh Sí, esa me voy a acostar ¿Se ha hecho acostado? Te apuesto 20 kilómetros al que apaga de pasar un auto cerca tuyo No No, por maldito ¿Por qué no? Porque no, 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 pero una moto Ja, ja Duermo, ¿no? Sí Ahí no, mi gato se te transporta Ahí Zombies Hay bichos cerca Jooo Eh, macho Y un lagazo hermoso Ahí está, ahí me deja Yo puedo mover la cama del lugar ¿A dónde iría? Listo, ya estamos Listo Y voy a aprovechar la experiencia Que me dejan todos los bichos a mi alrededor Que van a morir Yo ya estoy escuchando como se mueren los bichos acá Muy bien A ver, voy a buscarte así te muestro mi casa Tomaos Esa es Check your recipe Your recipe Recipe Uff Dime ¿Dónde estás? Uh, te veo enterito Eh, te acabo de ver pasar hace un rato Aquí estoy Joder, macho Estoy en tu casa En mi casa Me acaban de dar un casco de oro por la cara Seguro que estás en mi casa Sí, ahí te vi Vení Quédate, quédate, quédate Hola Hola Vení Te llevo en mi casa Podremos cortar camino por acá Vení Subí Me hace risa Por cierto chicos Este va a ser el loft Esa es la parte principal Tirate ¿En serio todo esto hiciste para que me tire? Sí ¿Que no me quité el video? Vale Tirate Esta es tu casa Tirate adentro ¿En serio? No, peri Que para adentro No, peri Estoy en la selva Y no sé Tenemos un problema Peri ¿Qué? No, no desaparecen las cosas Ah, aguanta Listo, ya está Se me... Se me... Se me... Se me... Se me... ¿Cómo? No sabía que había un oso... Ah, no, no, no Espérate de vuelta Espérate de vuelta Peri ¿Dónde? Que para allá Voy, voy Cabrón, macho ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? ¿En serio, macho? Esta es mi sala de cofres Como verás Un poquito Medio buena Acá va a haber una cosa Una construcción que alguno la hice Subí por ahí Te metes por acá Acá va a estar la sala de encantamientos Y ahí es mi casa Es donde duermo Con mis perros y mi gato Que tú también duermes con un gato Joder Y una gata Y por acá se sube A la superficie ¿Cuánto tiempo? Que próxima Próximamente Esto Se hará automático Solo que necesito ir al net Ah, es cierto Que ustedes iban a hacer Minecraft técnico, ¿no? Bueno, chicos Todo esto empezó Porque Neutrón Y Neutrón había pedido Que le preparemos un server Para hacer Minecraft técnico El señor Neutrón Revientalo Revientalo, Peri Vamos, tú puedes Tú puedes Esa es Peri Vamos, Peri Revientalo Necesito un escudo ¿Tenés hierro? Ah, no, yo tengo Toma ¿Qué cosas, no? Vale Quería hacer Minecraft técnico Y al final No, no juego nada Y al final Chicos Tiene una granja De la cual Yo Voy a rentar Dos vacas Y se las voy a ¿Qué granja? ¿No viste la granja de bocas Que tiene el tipo Y atrás Esa es mía Ah, es la tuya Pues te rento Dos vacas Ah, no Pero primero necesito Ah, no Si los aldeanos tienen Ah, por cierto Chicos Nos hicimos Como Vamos a hacer Una mini extensión De la aldea ¿Vale? Para convivir Con los aldeanos En realidad No Pero bueno Creo que Estás viendo Un poquito Y cosas No sé No Que estamos viviendo Al lado De los aldeanos En realidad Hay una persona Que está viviendo Con los aldeanos Hay una persona Que le está Le está sacando Todo el cuero posible A los aldeanos Igual no está jugando Esa persona Ay, qué jimmy Macho No me pongas nervioso Que encima Me vas a hacer confundir En algún momento ¿Eh? Hablando de árboles grandes Vale Yo también lo saco Qué árbol más grande Peri 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 ¿La viste? ¿Y este? ¿De dónde salió? Ojo con los gatos Peri ¿De qué? También quiero que está arriba Ojo que los gatos Ese bicho Se los come Primero Tramado Tú estás muy lento En la calle Mejor dicho No tienes nada Como se podría decir También otro Me voy a tomar Mi tiempo Peri Y yo Mientras sí Me trajeron Una comida Jaja Vale Lo que voy a hacer ahora Es empezar A plantar mis paredes Ah, es cierto Tomá, tomá Que esto lo preparé para vos Por si lo grababas algún día ¿De serio? Tomá Sí, preparé algo para vos Para Ahí Ahí voy yo Vale Ah, chicos Dos cosas Importantes Esto lo estoy grabando Para traerles contenido Al canal Mientras yo no estoy Cualquier cosa No sé qué voy a hacer Pero bueno Cualquier cosa Pregúntenla Peri ¿Y cómo van a preguntarme? En efecto Peri Dejara sus redes sociales En el primer comentario De aquí abajo ¿Mejor? Tomá Todo eso Para que Hagas algo Para que concierto Guardalo En el cofre Vuelos Espera, espera Estaba haciendo algo Y si lo voy a comer ¿Ok? ¿Qué cago de eso? ¿Voy a comer, ok? Sí Dos cosas importantes De la serie Chicos De momento No tenemos pensado Meter a nadie Más Excepto Los que pensaron Esta serie Originalmente Si alguno Tiene muchas ganas Muchas ganas Así 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 Grandotas Preguntan Este tipo De aquí ¿Vale? Cualquier cosa A ver Chicos Esa es La extraña regla De la mouse Que tiene que Arreglar responsabilidades Para entretenerse De las cosas ¿Qué más? No publicaré Nada en Facebook Ni nada En estos días Ni en Twitter Ni Saben que No soy muy No publico Muchas cosas En ninguna De mis redes sociales Pero Eso Nada más Dios mío ¿Qué pasó con Jimmy? Pues estará jugando Al LOL Igual yo tendría Que estar haciendo Lo mismo En este momento ¿Saben? Porque me quedé A nada De subir de él Es O jugar ahora Cuando terminemos De hacer esto Con él O Jugar mañana El tema es que Mañana No sé Si voy a tener Tiempo Mañana me tengo Que ir a internar Así que Mucho tiempo No me voy a interner No voy a tener Creo que me voy a quedar Primero En la casa De mi tío De un tío mío Antes de irme Así que Cualquier cosa Por ahí tengo tiempo Porque tengo Una computadora Ya apagada Y toda la ola Si creo que es mejor Que esta computadora Que estoy hablando Es medio raro Porque siempre digo Que voy a terminarme Trayendo esa computadora Para acá Y nunca me la he traído Ahora que lo estoy pensando ¿Por qué la Maus No te traes una computadora Mejor que la Con la que estás grabando? Excelente pregunta Por vago Porque no tengo Necesito comida Porque no tengo Los utensillos Suficientes Estoy pensando Que tal vez Le estoy sacando Demasiadas cosas A los aldeanos Y después te recuerdo Que tienen patatas Y se me olvida ¿Sabes? Voy tendría que replantar esto No Mejor replanto las patatas ¿Todo bien? Hola Muy buena Estoy intercambiando Patatas por trigo ¿Sabes? Cosa de Yo tengo trigo en mi casa No robarle tanto A los aldeanos ¿Qué? Creo que tengo trigo en mi casa Pues perfecto Te felicito Au Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué pasó? Nada ¿Por qué es tan grande El árbol de al lado De mi casa? No me gusta ser grande Déjalo ¿Y te sobran los lockers? Que si me sobran Los estoy usando ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo Estuviste tú Haciendo esto? Debo Esto Abre el Minecraft Y dime cuánto tiempo Estuviste jugando Debo llevar 10 horas A un min ¿Te quedaste 10 horas Anoche jugando? Ayer Y Entre tanto Otras días A la madura Estaba aburrida Chicos A eso se le hacían Más tener ganas De jugar Yo hoy Yo hoy Me la pasé Quejándome De que estuve 5 horas Haciendo 2 Crackateos De la Industria Craft 2 5 horas Que al final Lo craceé en Minecraft Y esos 2 crafteos Se perdieron Es que chicos Van a ver Como me craceé El Minecraft Es más Creo que lo habré subido Antes ese video Que este Van a ver Como me craceé El Minecraft Van a ver Como exploto Espero que estén Súper contentos Algún día Yo voy a estar Editando ese video Y lo voy a subir yo Cuando la mouse Esté ahí En el Uy estoy No veo nada Cuando no esté ahí Esté en el hospital La mouse ¿Te voy a editar qué? Ah no Yo iba a editar Si cualquiera De ustedes Chicos Tiene la misma idea De que Peri De agarrar Mejores momentos Y subirlas A su canal De mi canal Yo no tengo Ningún problema Eso sí No me dejen Tan envergüenza Pongan alguna Cosa buena Que haya hecho En el medio Porque hay demasiadas Cosas Cosas Reprochables ¿Vale? Yo tengo Formas Que te puedo Te vas a quedar Envergüenza Se llama Kamasutra Y a la grande Le puse Cuca Hostia Yo no Hincón Nada Mejor Más 18 Le censuran El canal Ah por cierto No Deja No No puedo Después te lo digo En privado Decir Decir No 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 se puede Decir eso En este canal Es un canal Cristiano Es una persona Que me quiere Putear No 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 Es sobre Cómo Hay mujeres Increíbles En este mundo Capaces De Capaces De hacer Que cosas Que tu presas Esas Que son Demasiado Grandes Entren En lugares Demasiado Chicos Ok muchachos Yo lo voy a explicar Lo que está diciendo El chico Pues es muy fácil Lo que está diciendo Que no me maten Amados Entre todo Que no estoy En el Minecraft Ah vale Protégeme Como mínimo Que yo te di De todos los materiales Pasen Chicos Pasen 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 Hijo Puta Que no Joder Dije eso Y se vino Un Se vino Un creeper Aralba Es más Hay un creeper Afuera De mi casa ¿Qué estás haciendo? Estaba Moviendo Mi cosa Mi teclado Y mi mouse Para poner Para poner Mi plato Caño En medio Y comer Ah Estabas comiendo Y si Venme con el plato Acá Para Para no dejarte Solo Ay Qué lindo Seguindo Hola mavos Te escucho ¿Cuánto te toma Editar un vídeo? ¿Yo? ¿Cómo editar? ¿A qué te refieres con editar? Es un chiste No sé Yo no edito Por eso El día que edite Me muero Literal Alguna tontería Habré editado Pero Es una tontería Me acuerdo Un día Grabamos algo Y tenías que editarlo Y era súper fácil La edición Y no la editaste No Bueno Eh Bailamos Seiscient ¿Cómo era? Seis 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 Seiscientos seis Boludo Se ¿Te acuerdas Por qué Yo me puse ese nombre? No Porque me decían Lucifer En el colegio Mi compañera Si De lo feo que sos Eh No Si Lucifer Es lindo Eh El tema Pero vos no Pero vos no Gracias Eh El tema Me decían Lucifer ¿Me decían? Lo de cara de curro Lucifer Lucho La La MAU Me decían Pero después En el Secundario Alto ¿Sabes? Secundario Alto Secundario Bajo O sea El secundario Más Más Tercer Cuarto Año Polimodal Lo que sería Ahora Sexto Para que la gente Entienda Bueno Los que no son De este país No van a entender Pero Ya saben Algo Me refiero La última época De la De El pasar Estudiantil De los Sacame de aquí Hijo de puta Si no me voy a sufrir Simplemente Ayúdame un poco Cabrón ¿Vos te metiste ahí? Está hablando Cuando dice Superior Secundario Superior Está hablando De la mitad Digamos De los años Para arriba Que lo que te queda De secundaria No sé No sé No sé Que estaba Inventando El muchacho Pero es que Tiene tantos Problemas Si Si no me Sacaba Alguien De ahí adentro Capra Me moría Ahí Tratando De decirlo Bien ¿Sabes? Y es verdad Lo que dice Yo ya ni me acuerdo Lo que estaba diciendo Si vos vieras Las tonterías Que estoy haciendo Por no Hacerme una escalera Y no Y no tener que picar Ahí está mejor Estaba diciendo Que me ibas a dar El canal Para que yo Haga algo Cuando no estés No sé Si dártelo Porque descubrí Que no me acuerdo De la contraseña De mi propia La cambiaste Cuando La cambiaste Por una contraseña De Vamos a dormir Esperí ¿Mi cama? No tenemos cama Ninguno Aquí Yo no tengo cama Si que tienes cama Yo la vi Voy para poder Perdón Perdón Joder Tengo que aguantar Aquí Tengo la camilla Adentro Joder Me metí Con que caso Y ya estamos Y ya estamos Chicos Joder Cuanta gente Hay muriendo Ahí afuera Yo soy una de esas No Tú no Tú tienes un enderman Fuera de la casa Es más Para no quemarse Un esqueleto Se acaba de dar Un baño En los cultivos Qué asqueroso ¿Por qué? Igual Si orina Nos hacen que no Crezcan los cultivos Así que está Bastante bien Qué gusto Ah Por cierto Chicos No vayan a A piscinas públicas Es mejor Aprender a nadar O sí Vayan a las que tienen Mucho cloro A las que te metes En la piscina Si sales con los ojos Pareciendo un vampiro Viste ¿Por qué? Porque el otro día Pasaron Cuanto de orina Consume Un Humano promedio Cuando va a una piscina Pública De todo lo que bebe ¿Sabes? No llego Ah que llego ¿Te gustan mis vacas? Si ¿Mis 500 vacas? Si ¿Sabes que me estoy dando cuenta Que necesitamos ¿Qué? Todos aquí Un desierto ¿Estás seguro? Por ahí para ser Sí Sí Segurísimo Par ¿Para? Para conseguir cristal Yo tengo cristal Creo Seguro Sí Bueno Ahí voy a ver Bueno ¿Y ese waterdrop? De gratis Papu ¿Por qué no? Una losa Me cago en todo Por eso Para que sepa Peri Por eso dejé Del otro lado ¿Peri? ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? Una explosión ¿Dónde? En lo de las Lo de las Ningún lado Katia ¿Eres tú? ¿O era tu gato? Peri Es que te juro Que no sé Si fue en Minecraft O fue aquí ¿Está pa'o? Sí Estoy escuchando La gata Que me está Me está Maullando ¿Está hablando un gato? No Me está maullando A través de la respiración De la estufa ¿Sabes? Diciendo Déjame 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 entrar Hijo de puta Por favor Que acá está lloviendo No Castigada ¿Está lloviendo? Castigada Porque alguna gata Hija de puta Y no estamos hablando De Katia Específicamente Podría ser cualquier otra Gata Hija de puta Agarró La vajilla Heredada De la Maos Y me rompió Dos platos ¿Sabes? Y yo Recaliente Peri Yo no sé Por qué Por qué siento Que vos Iba a decir algo Pero mejor no Pobre gatita No le voy a abrir No pienso abrir Que sepa que se va a quedar ahí afuera Hasta que se mueva Y le salga agua Del ojete Cero agresión contra los animales Chicos Aquí Somos animal friendly Aquí somos animal friendly Yo creí que éramos family friendly No, solo animal friendly Aquí en este canal Los padres y los hermanos No entran Somos el lugar de acogida No decimos tantos insultos como creen Además somos argentinos Pero A mí los padres y los hermanos Me dan bastante por igual Que digo El El Joven adulto mayor Que se sienta Y atento a lo que voy a decir Perseguido por su familia O hasta Que si tiene un lugar Donde escapar Es bien recibido En los canales De estos dos humildes servidores No entendiste No entendiste una mierda Estoy comiendo Ah El otro aprovechando Para meterse Para meterse Algo entre Entre columna y pecho Entre espalda y pecho ¿Sabes? Ay Dios mío Yo nomás digo una cosa Suéltalo perra Que esta persona no insulta Si Señor Lamón no insulta Pero si no Cuando se hacen LOL Ah si Eso si Tejarás Ejo Flammer Tóxico Flammer Tóxico Flammer Tóxico Tengo que ser Como Yo solo escribo En el chat Cuando menos Escribo En el chat Me hace gracia Para que Johnny me pregunta Si estoy grabando ¿Sabes? Es como Entra Me mira Fijo Dice algo Y yo tengo que obedecer Para poder seguir grabando ¿Sabes? Para poder seguir grabando Tengo cuidado Porque Yo si te digo Para la grabación La parás No A ver Peri Una pregunta Si a ti te dicen Que abras la boca ¿La abres? No Los mato La pregunta Sería abajo ¿Y si te lo pido Una mujer? ¿Eh? Le digo Abre vos la boca Que te voy a meter Otra cosa Ah vale Un trabalenguas ¿No? Le vas a enseñar Lo que son Los verdaderos Trabalenguas Chiste viejo Malo Verde Sexógeno No Misógeno Algo con fino ¿Vale? Que no con fino Que si es otra cosa Chico Yo me imagino un nene Un nene Para un niño de once años Viendo esto ¿Eh? Aprendan con la mouse Vas a ver Vas a ver Como el niño Entra y dice Papá Con voz de hombre Y dice Hijo ¿Qué te pasó? Eh nada Que veo los videos De la mouse Me he convertido En todo un hombre Como es normal ¿No? Y le dice Bueno Podría lavar Los platos ¿Cómo se dice? Por favor Se te la dio Boludo Vale Y así Chicos Entra a la casa Y le dice ¿Dónde está mi comida? Todavía no la preparé Que no la preparaste Y la madre dice No Bueno Pues la preparo yo Los hombres somos así Chicos Iba a decir otra cosa Pero Como mierda Dermine En la situación Donde no puedo Entrar a la casa Desde el exterior Y se estaba Construyendo un techo No tengo Ni la más pálida idea Pero el tema Es que sucedió ¿Sabes? En el único lugar De la casa Donde no se puede Volver a tener Acceso a ella De forma normal Quedé yo ¿Cómo que no? Hagamos Hagamos una prueba Peri Hay una forma ¿Vale? Quédate En el lugar De ladrillo De piedra De este lado ¿Qué? A ver Peri Deja de Deja de golpearme ¿Eh? Peri Carajo Ah no Que se me Mira Mira Gracias ¿Fue primero El esqueleto Que me tiró O fuiste tú? No Ah, el esqueleto Sí Ya sabía Donde estabas Con la truco Me conto Dale ¿Qué quieres que haga? Tú Lo que quieras Pero me cago en todo Para que me decís Que me Ah, vale Vale De eso De eso Mira Salta Me cago en todo Joder Salta Quédate De este lado Pero no con él Es que Era normal Que fuese a pasar En algún momento ¿Sabes? Para que voy a buscar Mi esposo Vino Una cantidad De piedra Ahí Vale Ilumina Solo mi camino Dios mío Peri Mi burrito Sabanero Que me la jueguen Dos veces Puede ser su culpa Tres Es mía Así que Mi burrito Sabanero Mi burrito Sabanero ¿Cómo era la canción? No tengo ni idea De qué estás cantando Yo pensé que ya Derrapaste La de mi burrito Sabanero No la conozco Lo bueno Que es lo que estoy pensando Que tú tienes comida Yo no Sabes Tengo 57 ¿Crees? No, no Deja Deja ¿Por qué te dieron Experiencia recién? ¿Por qué tiene dos cascos de hierro? Eh, eh No, no Dos no Tenía tres El tercero no sé dónde estaba Pero me lo cambié por uno de oro Porque queda más cool Y porque me lo dio un esqueleto Y quiero respetar a la memoria del esqueleto ¿Sabes? Dios mío Lo malo Estás mal, ¿no? Eso es lo mismo Que ponerse a leer un libro Para respetar la memoria del escritor Que chicos El escritor ya está muerto ¿Sabes? O tierra Mucho la memoria de ese cabrón Eh, quiero probar una cosa Esto cuenta como No, quédate acostado Ahora sí, quédate acostado Pues, ¿se puede? Ya no, ¿no? La diferencia No, es la diferencia Que no te puede costar A ver, dale, dale Perfecto Espera, espera No te muevas ¿Cómo crees que me mueva, boludo? A ver, levántate Pues chicos, no se puede matar a alguien Levantándose de una cama así Gracias por lo malo Perdón, perdón Pues bueno Voy a seguir con lo que estamos haciendo Por miedo de que eso haya sido demasiado bizarre Yo voy algo raro Tú no viste nada Hazme caso que tú no viste nada No vas a hacer ninguna pregunta No vas a hacer ninguna pregunta ni nada extraña, ¿no? ¿Por? Eh, es un personaje del LOL Que parece una cabra ¿Dónde? Eh, lo que acabas de decir tú, ¿no? Si no dije nada Ah, bueno Entonces, perdón Sí, ya sé Decime que no lo he visto Yo no he visto nada ¿Qué estás haciendo, Peri? Estoy detrás tú Que llevamos 40 minutos de episodio, ¿sabes? Mis cultivos ya Uh, espada de hierro Me la dejas, ¿no? ¿Me la dejas? Me la dejas ¡Qué fuerte que pega el hijo de puta! ¿Cómo? ¿Cómo? Peri Toma, acá tengo tu espada Tomate Que me cerraste, Peri Toma Acá tení una espada por cual moriste Las cosas, Peri Las cosas Ahí está Me la pela la espada de las cosas Uh, perdón Pues gracias Es una forma de alentarme A recuperar mis cosas ¿Sabes? Eh, que me la dio tocada Eso vale mi vida Una espada tocada Ah, por eso fui con la selva Esa es Mi burrito Sama El camino de Belén Mi burrito Sama Vale, creo que con esto ¿Sabes que se pueden generar pandas Si tú pones mucho bambú, ¿no? No quiero pandas ¿Cómo que no? Es una cosita más linda, rica del mundo No, lo sé Mi zorrito El pandita bebé Nosotros no Nosotros la verdad Me la esperan bastante ¿Qué quieres que te diga? Vale, ¿qué tienes que contarte de interesante, Peri? ¿Peri? Estoy comiendo Estoy comiendo Y no sé qué está sucediendo Pues te estás poniendo cosas Entre espalda y pecho Ay, Dios mío Es algo Es algo bastante importante En esta vida, ¿sabes? ¿Ves lo que hay ahí abajo? ¿Tu casa? No, lo que hay Acá abajo Un zombie ¿Estás seguro? No, está ahí abajo Fíjate ¿Cómo conseguiste una espada de diamante tú? Porque tengo diamante ¿Ya? Ah, es cierto Diez horas Perdón Los bambús No No, bueno Bambús No saco ninguno No saco ninguno Créeme Vale Esto ya está No hay que ir a buscar madera Hay que dormir Bueno Yo voy a la casa del aldeano Tú ve a la vez en mi cama Ya estoy en mi casa Ah, bueno Me quedo más cerca La casa del aldeano Ya sabes Aguantá que tengo que subir de piso Ya estoy durmiendo Sí, yo me he parado ¿Qué fue ese ruido? Nada, nada Chani Deja, no pregunte Ferry Le digo me a mi perro Bueno Aunque me están disparando Con un arco encantado ¿Sabes? A mitad de la vida En un momento Y llevo aquí pasión Le voy a dar Bajas Dulces A mi zorrito Para que coma Pues Me dejaron bien tocado ¿Sabes? Voy No, nada, nada Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 chau